A ellos tres. Para hacer la presentación del cuaderno, dejamos en el uso de la palabra a sus autoras, la maestra Liliana Ruiz y la maestra… perdón, discúlpeme, para dar un mensaje de bienvenida primero, dejamos en el uso de la palabra a la maestra Graciela Baez-Ricardes, perdón, secretaria general. Si es tangente, por favor. Diputada Karen Castrejón Trujillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, maestra Liliana Ruiz, maestra Sandra Santana, muchas gracias, y igualmente muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan en la presentación del día de hoy. El crecimiento económico, incluyente y sostenible, pasa por cerrar la brecha salarial de género. Así lo afirma el doctor en Economía, Raimundo Campos, quien recientemente presentó en este mismo espacio su libro Desigualdades. Yo sé que puede ser un poquito, nos puede dar un poquitín de miedo leer cualquier cosa que un doctor en Economía escriba, pero déjenme decirles que este libro es un libro de divulgación económica, está escrito para que cualquier persona con cualquier nivel de estudios, o no importa si son abogados o lo que hayan estudiado, lo lea porque la lectura es ágil, es amena y pues bueno, es muy actual. Y pues hoy avanzamos en ese sentido, en el sentido de un crecimiento económico incluyente y sostenible, gracias al interés y solicitud de la diputada Karen Castrejón y del diputado Juan Carlos Natale, que hoy nos iba a acompañar nada más que tuvo que moverse al Senado. Hoy se presenta el resultado de un análisis que abona al cierre de esa brecha que nos afecta a todos, no sólo a las mujeres y no sólo a las personas que viven en pobreza. Y en el trabajo de hoy, déjenme decirles que también participaron los centros de estudio de la Cámara de Diputados, que ya están integrados al 100% por personas con perfil de investigadores, que además para ello aseguramos que 50% de las personas que concursaron fueran mujeres, bueno, no nada más las que concursaron, sino las que fueron aceptadas, las que ingresaron al servicio de carrera, fueran mujeres. Que al igual que las diputadas, déjenme decirles, no basta con que lleguen, también hay que empoderarlas. Y precisamente por eso, por primera vez desde su creación, tres de los cinco centros son encabezados por mujeres. Así que el paso que hoy están dando las y los legisladores en el avance en la agenda de género, en la erradicación de la desigualdad, con el apoyo de los centros de estudio de la Cámara de Diputados, no puede ser para mí más que motivo de alegría y orgullo. Muchas gracias y enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias a la maestra Graciela Valle-Recardes, secretaria general. Ahora sí escucharemos, para hacer la presentación del cuaderno, dejamos en el uso de la palabra a sus autoras, la maestra Liliana Ruiz y la maestra Sandra Santana. Maestra Ruiz, está amable. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la maestra Graciela y también a la diputada Karen. Este estudio, justamente hoy venía escuchando en el radio, que la ONU decía que nos va a tardar 300 años que haya igualdad de género en el mundo, en todo el mundo. Entonces, ni esta generación ni la otra vamos a ver ese avance y justamente decía en el radio, no van a ser 10 años, no van a ser 20 años, no van a ser 30 años, van a ser 300 años. Quizás en América Latina pueda tomar un poco menos, quizás 100 años, pero esta estimación que hace la ONU nos da un poco este reflejo de cómo está la problemática y es un tema interesante, es un tema relevante, pero es un tema complejo que ha sido difícil en ocasiones de permear en las políticas públicas, en los programas gubernamentales y en el presupuesto. Están las brechas de género ahí y muchas veces no las vemos y no las consideramos. Estaba yo dando un taller el fin de semana y me contaban que, por ejemplo, una de las causas, las niñas no van a la escuela cuando son adolescentes en las comunidades rurales porque están en su periodo y no van porque no tienen dinero para comprar las toallas sanitarias o porque los baños de las escuelas no tienen agua. Entonces, esas problemáticas que no las vemos son parte de estas desigualdades de género y son parte de estas brechas y muchas veces no las tenemos conscientes. Entonces, me parece a mí, yo agradezco mucho la oportunidad de haber realizado este estudio, fue un estudio muy interesante, revisamos el marco normativo en México que tiene que ver con la igualdad y revisamos también las prácticas normativas que tienen los países con mejores resultados en materia de igualdad de género. Entonces, lo que hicimos fue detectar áreas de oportunidad para mejorar la legislación en México con cambios muy sencillos que no requieren el tema presupuestario. Entonces, resultó un análisis muy interesante. Esto que estamos presentando hoy es una versión más corta, que sea más rápida de leer y pues bueno, muy contentas de presentar este estudio. Esperemos que lo puedan leer y que les guste. Muchas gracias. Antes de darle el uso a la maestra Santana, quisiéramos agradecer la presencia en el presidium de la diputada Aleida Alavés Ruiz. Muchísimas gracias, diputada. Y entre nuestros asistentes de la diputada María del Carmen Pinete Vargas. Escuchamos ahora sí, muchas gracias, diputada. Escuchamos ahora sí los comentarios de la maestra Sandra Santana. Por favor, maestra. Gracias, buenas tardes a todos. Yo quisiera comentar algunos resultados que obtuvimos del análisis y estimación de las brechas de género en el mercado laboral en México de 1995 al 2022. En primer lugar, efectivamente vemos que hay una reducción de las brechas de género en el periodo de estudio. Es decir, en 1995 la brecha de género en la participación económica de las personas fue de 34 puntos porcentuales y para el 2022 se redujo a 20%. Es decir, en 27 años se redujo la brecha de género en 14 puntos porcentuales. Actualmente alrededor del 40% de las mujeres pertenecen a la PEA y el resto son los hombres. También observamos que hay una reducción en la brecha de género en cuanto a ingresos se refiere, pues esta se redujo 53% en el periodo de estudio. Otro dato interesante respecto al ingreso es que el porcentaje adicional de ingreso que ganan los hombres respecto a las mujeres se redujo. Es decir, en 1995 los hombres ganaban 36% más que las mujeres y en el 2022 ahora ganan 20% más. En este análisis también se observó que las brechas de género más pronunciadas se encuentran, por ejemplo, en términos de ocupación, en el sector agropecuario, en el sector transporte y en vigilancia y seguridad. Y en términos de posición en el empleo, vemos que las brechas de género más pronunciadas están en los empleadores. También se observó que hay una brecha de género a favor de las mujeres en el trabajo por cuenta propia, es decir, el número de mujeres que pertenecen a este tipo de empleo es mayor respecto al de los hombres. Y los datos muestran que la mayoría de las mujeres que trabajan por cuenta propia están casadas o se encuentran en unión libre, el 50% aproximadamente. Y de estas, la gran mayoría, casi el 80%, tiene entre uno y siete hijos. Finalmente, pudimos constatar que las normas sociales o estereotipos de género marcan de manera importante las decisiones respecto al empleo en las mujeres. El cuidado de los hijos y las tareas domésticas, pues son factores que limitan o determinan esta decisión. Y no solamente la decisión de acceder al mercado laboral, sino de obtener un empleo mejor remunerado, con prestaciones en un empleo de calidad. Por ejemplo, también vemos que los datos de la ENOE revelan que el 20.41% de las mujeres pertenecientes a la PEA que no trabajan, indicaron que tienen necesidad o deseos de trabajar. Sin embargo, el 43% de estas mujeres no trabajan porque no tienen quien les cuide a los hijos. En este caso, el porcentaje de hombres que quiere trabajar pero no lo hace, es únicamente del 5.17% y son otras las razones por las que no lo hace. De esta manera, pues entonces, tenemos que resulta obligado legislar e implementar políticas públicas que rompan las barreras que enfrentamos las mujeres y que se equilibre el acceso al mercado laboral entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Sandra Santana. Queremos agradecer también la presencia en este acto de la diputada Maite Vargas y de la diputada Carmen Bautista. Muchas gracias a ambas. Para dirigir su mensaje, tiene el uso de la palabra la diputada Karen Castrejón Trujillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por favor, diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es para mí un honor, de verdad, presentar este artículo, sobre todo en compañía de las mujeres y hombres, no solo especialistas, sino los que forman parte de esta Cámara de Diputados. Por supuesto, también a mis compañeras y compañeros diputados, el diputado Juan, el diputado Edi, diputada Ana Laura, Maru, Carmen, Maite, y por supuesto, diputada Aleida, de que estén presentes aquí. Como recordarán, dimos a conocer hace varios meses que se iba a llevar a cabo este estudio y hoy, bueno, culmina y es creo que la parte importante de poderlo dar a conocer. Saludo, por supuesto, a las autoras, a la maestra Sandra y a la maestra Liliana por este impulso. Muchas gracias. Gracias, y en especial, aunque no lo diga, pero es quien ha impulsado todo este trabajo desde los diferentes áreas que lleva aquí la Secretaría General y que además es una mujer que es aliada y siempre lo hemos dicho, creo que esa es la parte importante que nos lleva a podernos trabajar en conjunto, que es ser sororas y por eso agradezco el impulso y la inclusión de Graciela Baez. Muchas gracias, secretaria, por ser una aliada e impulsarnos para poder trabajar al respecto. Esta presentación se hace en un entorno especial y si consideramos que el momento que vive México es aquel de una búsqueda de transformación, que además nos interpela a todas y todos los legisladores, sobre todo a ser capaces de construir cambios que garanticen los derechos de todas y todos los mexicanos y además en un marco en el que estamos ahorita de buscar y seguir conmemorando la erradicación de la violencia hacia las mujeres, creo que recobra mayor relevancia todo aquello que podamos hacer. Y en este sentido, saludo también que llegó ya con nosotros Laura Tamayo, ella es vicepresidenta de Equidad del Consejo Coordinador Empresarial, un gusto que tenerte aquí también con nosotros, Laura. En este sentido lo comento porque el diseño de leyes que incorporan perspectiva de género de manera genuina se ha convertido en una prioridad y no sólo ya sólo así, es que como bien le dicen las autoras, iremos construyendo un andamiaje jurídico igualitario que… en donde las mujeres puedan tener una participación en la conformación de soluciones a problemas sociales, problemas políticos y problemas económicos. Y quisiera partir diciendo que este estudio representa un trabajo de voz a las mujeres, que da voz a las mujeres, las cuales obviamente no cuentan con esa representación. Y nos habla de la brecha laboral entre mujeres y hombres, ya escuchamos algunos distintos aspectos y ejemplos del porqué, y nos da información sobre todo más actualizada de lo que disponemos en este momento, de lo que hasta el día de hoy tenemos y lo que de por sí constituye y que es muy importante este aporte sustantivo para poder seguir trabajando. Pero al mismo tiempo nos da cuenta de diferentes hallazgos y sólo por mencionar algunos, es que los quiero enlistar un poco, la participación de las mujeres en el mercado laboral en México, ha aumentado en los últimos 27 años, eso sí lo hemos venido viendo, no en un incremento. Las mujeres en el país se ocupan mayormente en puestos relacionados con servicio, comercio, oficinistas, educación y artes. Se identificó que en diversas legislaciones internacionales, también ya lo escuchamos, se señala la obligación de entes públicos de contribuir para llevar a cabo medidas que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar. Qué difícil para las mujeres que tienen que poder equilibrar todo esto. Estos hallazgos son importantes para la definición de políticas públicas, más aún obviamente tenemos fundamentos, creo, suficientes para realizar reformas a la legislación en materia laboral y de igualdad en México. Sin duda, yo creo que este estudio nos recuerda que es momento de recoger la voz de la mujer que se refleja en las estadísticas señaladas a lo largo de este y erradicar además la deuda pendiente que México tiene en paridad de género. Por eso tan importante la presencia de las legisladoras y los legisladores para poder ir armonizando también gran parte de este marco jurídico en las distintas áreas, como lo han hecho mis compañeras diputadas, como lo hicieron en la Comisión de Pesca y en lo cual muchas de las comisiones tendremos obviamente también que ir replicando y es parte de los trabajos que tenemos que hacer. Los datos señalados nos indican la ausencia o algo muy importante, la omisión de normatividad o políticas públicas para poder eliminar esa brecha salarial y palabras además que sintetizan el hecho de que mujeres que realizan, esto lo hemos escuchado infinidad de veces, mujeres que realizan el mismo trabajo que hombres, pues reciban un salario menor a ellos. Esta larga frase además, pues acumula una serie de estereotipos de género, amplias jornadas de trabajo, de cuidado no remunerado, penalización laboral en los casos de maternidad y violencia laboral y económica. Y en este sentido, el estudio dispone de una revisión del marco normativo de México a nivel federal, esto con el objetivo de comprender lo que se establecen las principales leyes en materia de igualdad de género en el mercado laboral en nuestro país. Y así, creo que a lo que nos lleva es poder identificar estas áreas de oportunidad para realizar reformas a la legislación actual que regula los temas de empleo para avanzar en la igualdad de género. También es importante y creo que nos ayudará sobre todo a comprender la situación de la mujer en el mercado laboral, de ahí creo que la importancia de los datos señalados que reflejan la terrible desigualdad que viven las mujeres y que además, algo muy importante decirlo y que creo que todos lo vivimos, que se acrecentó como resultado de la crisis sanitaria que se vivió, esta gran pandemia que obligó a tener que cambiar muchas de las actividades económicas y laborales en las que veníamos y se venía trabajando. Y nos pondremos a dar cuenta que aún, esto es importante, antes del COVID-19, las mexicanas ya enfrentaban una serie de desafíos e impedimentos que no se presentan en los hombres, tales como dedicar la mayor parte del tiempo a empleos no remunerados, se incrementó el tema de las tareas del hogar, de cuidados de niños, enfermos, incluso de adultos mayores y emplearse de forma parcial o interrumpir su trayectoria por cuestiones domésticas. Yo creo que necesitamos atacar de raíz la desigualdad que viven las mujeres mexicanas, el camino para minorar esta brecha de género es largo, es complicado, requiere de un esfuerzo colectivo, pero además intencional por parte de todos, yo creo que es a donde tenemos que trabajar. Sin embargo, es primordial que se generen políticas públicas, también lo dijeron, que aseguren la inclusión de mujeres en el mercado laboral, pero además garanticen la disponibilidad de los ingresos en los hogares vulnerables, fomenten además la responsabilidad compartida de los cuidados, yo creo que es otro de los puntos donde tenemos que remarcar y recalcar mucho, y la redistribución de roles en casa, en algo que tenemos que seguir trabajando, en la cultura obviamente, en los temas de educación, y que estimen e integren sobre todo el valor de los trabajos domésticos y cuidados en la economía nacional, y esto solo por mencionar algunos de los muchos que ustedes ya saben y que conocen. En tal sentido, de verdad, yo lo único que me queda es felicitar por este gran trabajo, por este estudio, y antes de terminar solamente quiero hacer un pequeño recorrido por el cuadernillo, que muchos de ustedes creo que ya lo tienen, la intención es poderlo repartir, que lo podamos dar a conocer, y que comienza con la metodología empleada, desarrolla cada uno de los hallazgos en los cuales se estudian los siguientes variables, lo que es la participación económica de la mujer, que es un tema obviamente para poder saber y conocer de todo lo que estamos hablando, la intensidad laboral, lo que son horas y jornadas laborales, salarios y calidad, aquí viene todo en los tipos de contratos, sector formal e informal, prestaciones, etcétera, todo lo que viene, y para terminar obviamente las conclusiones y recomendaciones que nos dan aquí las autoras, creo que esto es muy importante, es un muy buen documento, y además tomar las líneas necesarias para escaparse en una revisión del marco normativo para propiciar la igualdad de género en el marco laboral en otros países. Es así que creo que se asume que la realidad mexicana no puede ser vista de manera ajena a las preguntas, los desafíos y sobre todo las propuestas que en otras partes del mundo es importante, pues se están enfrentando. Es necesario, creo yo, que todas y todos, todos, principalmente los hombres, porque son los grandes aliados y los que nos tienen que ayudar mucho para poder lograr también erradicar esta violencia, en este caso salarial, y poder ir cerrando esta brecha. Todos nos involucremos en la transformación de México y este estudio sin duda será de gran utilidad, yo creo, para poder trabajar en un buen marco jurídico, en una armonización de las leyes, pero con una perspectiva de género que es lo que necesitamos todas y todos. Muchas gracias, gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias a la diputada Karen Castrejón Trujillo. Para hacer sus comentarios al cuaderno, tiene el uso de la palabra la vicepresidenta de equidad del Consejo Coordinador Empresarial, Laura Tamayo. Sí, están amables. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a todas y a todos por estar el día de hoy y muchas gracias por la invitación. Y una desculpa para haber llegado a esta hora. La verdad es que la brecha salarial es más que una enfermedad en sí, es un síntoma o es parte de la gran problemática que tenemos entre los hombres y las mujeres en cuanto hablamos del desarrollo profesional de cada uno de ellos. La problemática de la desigualdad desafortunadamente comienza desde la casa, donde empezamos con los roles de, no, pues tú lavas los trastes y tú pones a arreglar la mecánica del vehículo. Nosotros en la Comisión de Inclusión y Diversidad lo que estamos buscando en el Consejo Coordinador Empresarial es entender estos diferentes módulos de discriminación y en qué, cuáles nosotros desde la iniciativa privada podemos incidir y podemos trabajar. Y sin duda la brecha salarial es uno de ellos y es uno de los más importantes y es un reflejo de la profunda discriminación que desafortunadamente muchas mujeres hemos vivido en el ámbito laboral. En ese sentido, la visibilidad, la generación de cuadernillos como estos, nos pone en el centro de la discusión y nos ayuda a construir precisamente estos puentes de discusión entre hombres y mujeres. Yo, a mí me encantaría, y ahí hago un llamado a nuestros congresistas, a que tengamos también una conversación importante con los responsables de los salarios, que son la gente de recursos humanos. No es tan fácil, yo he tenido varias conversaciones con ellos porque les he dicho, bueno, identifiquemos dónde están los dolores, dónde está la conversación, qué tenemos que arreglar dentro de las empresas para que no haya brecha salarial. No he conocido una sola persona, hombre o mujer, que no esté de acuerdo de luchar en contra de la brecha salarial y que no esté de acuerdo que al mismo trabajo debe de existir la misma remuneración, punto. Da igual el tipo de persona que sea, da igual que sea hombre, mujer, que sea de la comunidad LGBT, eso no importa. Las empresas lo que queremos es personas preparadas y personas con talento, con pasión, con ganas de hacer las cosas. Entonces, si preguntamos, la verdad es que nos dicen, no, pues claro, que no queremos brecha. Oye, ¿pero tú tienes brecha en tu empresa? Y ahí empiezan los problemas, porque ni siquiera hay claridad si es que hay brecha o no. Está el tema de las bandas que todo mundo conocemos, ya sean en los ámbitos privados o públicos, de bueno, pues si esta persona trabaja en el mismo puesto, pero hay bandas, ¿no? Entonces está la A, la B, la C, quién sabe qué tanta cosa. Entonces, yo creo que debemos de darle un doble clic y hablar con la gente de Recursos Humanos y decir cómo ayudamos, cómo entendemos los detalles, ahora sí que dicen que el diablo está en los detalles, y cómo poco a poco vamos evitando y vamos generando este problema y resolviendo este problema. También hay otra situación que creo que es importante. Y esa es la parte, creo, de las empresas y sin duda de la generación de políticas públicas en contra de la brecha salarial o al favor de que ya no exista la misma. Pero también hay un tema que ahí entramos nosotras como mujeres y la parte de sororidad que me gustaría hablar un minutito acerca de ella. Muchas veces, y por eso quería remitirme hasta la casa, muchas veces nosotras cuando llegamos a buscar un trabajo, pues nos han educado así de calladita, te ves más bonita, y no vais a pelear, y en cambio los hombres pues los educan de no, pelea, y aunque no sepas, pues tú di que sí sabes, hombre, tú lo que importa aquí es la pasión y la garra. Hay un estudio por ahí que me encontré que dice que cuando una mujer encuentra una posición laboral, siente que debe de cumplir nueve de las diez características de la misma para decir yo puedo y yo quiero. Un hombre con tres ya está diciendo yo puedo y yo quiero. Entonces, son cosas que tenemos que aprender y son cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿No? Y en esa parte y en ese sentido, luego también nos dicen de las empresas, llega una persona que ya trae brecha salarial y cambia de trabajo, y entonces cuando uno le pregunta cuál es tu salario, pues ya lo trae bajo. Entonces la brecha salarial se va perpetuando en la carrera profesional de una mujer, y ahí es cuando sí tiene que haber leyes sin duda, pero también tiene que haber una posición de nosotras de llegar y pelear un salario apropiado y hacer las preguntas. En este país, como en muchos, nos hemos acostumbrado que el salario es casi de mala educación decirlo, oye, ¿cuánto ganas? No, no te voy a decir, no vaya a ser, no voy a decir que me quieras quitar la chamba. La verdad, nunca he encontrado una razón, más allá de que es de mal gusto, de mala educación, decir cuánto ganamos. Yo de verdad se lo digo honestamente, más allá de cuánto gana mi marido, no tengo idea de cuánto gana absolutamente nadie más. Y creo que es el momento que tenemos que empezar a platicarlo y tenemos que llegar con la gente de Recursos Humanos y tenemos que llegar con los directivos y tener una conversación abierta de, no me digas cuánto ganan los demás, pero sí haz un estudio, porque se puede y se debe, haz un estudio donde compares mi posición y mi salario con el de otros mercados y con el de los demás. No quiero saber cuánto gana el otro, pero sí quiero que te fijes, que hagas el estudio y me cuentes. Yo en un trabajo hice eso, se armó un escándalo, casi me corren, dije, pues ni modo, ya iré a pedir ahí a mi mamá que me preste dinero a ver cómo hacemos. Y la verdad es que había brecha y la verdad es que lo corrigieron. Muchas veces yo lo que les digo a las mujeres cuando he tenido la oportunidad de hablar en foros es, si ustedes están en una empresa que las discrimina en cualquier sentido, váyanse. No vayan a decir, oye, es que Laura lo dijo y entonces por eso, pues ya mañana renuncie y pasado mañana no tengo con qué pagar la renta. Pero créanme que sí existen empresas que premian la equidad. Sí hay empresas que verdaderamente se toman en serio la inclusión. En la medida que nosotras empecemos nuestro talento, se empiece a ir a esas empresas y las que no lo estén haciendo se queden sin talento, esa es en la medida que vamos a empezar a ver verdaderos cambios en nuestro país. Somos el 51% de la población mexicana. País que el 51% lo tiene discriminado de una u otra manera, ¿cómo carambas queremos salir de la situación económica en la que estamos? Si tenemos al 51% de la población con menor salario, con trabajo no remunerado, y no, 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 tú no trabajes, las mujeres no trabajan, pues ¿cómo? ¿Cómo carambas queremos generar riqueza como país para todos y para todas? Si tenemos discriminada la mitad de la población del país, más de la mitad, porque insisto, somos el 51%. Me ha tocado muchas veces que los caballeros me dicen, no, pero es que me van a quitar la chamba. No es cierto, hay valor, el valor es infinito, la generación de riqueza es infinita, no venimos a quitarle la chamba a nadie, venimos a crear más valor, eso se puede y eso se va a lograr. Y en ese sentido finalmente también me encantó lo que dijo usted antes, en términos de tenemos que darle una revisada a los derechos de los hombres en cuanto al hogar, en cuanto a los hijos. Yo estoy segura que cualquier padre que acaba de ser padre, pues quiere pasar más tiempo con su hijo que tres días, que lo que entiendo que es lo que la ley permite. ¿Por qué? ¿Por qué no seis meses? ¿Por qué no tres meses? La paternidad y la maternidad, aunque nosotras parimos, pues al final del día es la misma. Entonces creo que en la medida que busquemos esa clase de derechos familiares también para los hombres, es en la medida que vamos a conseguir lo que estamos buscando, que es la igualdad y la equidad sin duda. Entonces pues yo feliz de estar aquí, muchísimas gracias, créanme que me voy a llevar, bueno ya le di una leída, ya me hicieron favor de enviármelo, le di una buena leída, en el INCO presentaron uno apenas, yo creo que valdría la pena tener una conversación entre los dos estudios y verdaderamente formar un grupo de trabajo que visite todas estas situaciones y probablemente en unos meses tener una propuesta integral, tanto obviamente el gobierno y el poder legislativo como la iniciativa privada y finalmente acabar de una vez por todas con la brecha de género. Muchas gracias. Muchas gracias a Laura Tamayo por su intervención. Queremos invitar al público asistente este día a participar en esta presentación, les pedimos solicitar el uso de la palabra levantando su mano por favor y al hacer su pregunto o comentario les pediríamos por favor mencionar su nombre, si son tan gentiles. ¿Quién tiene? Ah, allá atrás, si son tan gentiles para el doctor Enrique, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Esquivel, estoy adscrito al Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. Felicitar, por supuesto, a nuestras autoridades por este ímpetu de generar información, a las autoras de este material que es muy importante. Comentarles también que en el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública trabajamos este tema ya desde hace algunos años. De manera particular, generamos una publicación hace aproximadamente seis meses en donde nuestro objeto de estudio fueron tres elementos. Primero, ¿qué cantidad de mujeres en México son empresarias, pequeñas empresarias? ¿Y cuántas es la brecha de género que hay? Nuestro estudio arrojó que un 25% de mujeres, a diferencia de hombres, iniciadores de negocios, están en esta brecha. El segundo hallazgo que nosotros encontramos es que efectivamente CONACYT, lo que tiene en términos de mujeres que titula como doctoras, como maestras, también es muy alto a diferencia de las mujeres. El tercer elemento que nosotros encontramos en este estudio es la regionalización, la territorialidad de la brecha de género en estos dos elementos. Encontramos que en la parte norte del país, las mujeres evidentemente tienen una mayor incidencia empresarial y tienen una mayor graduación, tanto a nivel doctorado como maestría. Efectivamente, esto nos muestra la diferencia no solamente de género, sino también de oportunidades a nivel nacional. Un elemento esencial es que evidentemente la información como la que ustedes generan, información basada en evidencia, es esencial para tomas de decisiones en el Congreso y en otras áreas de tomas de decisiones en México. Finalmente, concluir, por supuesto, que para concluir con la brecha de género es importante tener una visión de largo plazo, una visión continua de inclusión. Dos elementos esenciales. Incrementar, por supuesto, la facilidad para el desarrollo de las mujeres a través del estudio y la inclusión financiera. Estos dos elementos pueden incidir mucho en el desarrollo de las mujeres y generar un elemento potencial para el desarrollo y la integración de México. Muchísimas gracias, buenas tardes. ¿A alguien de ustedes desea hacer algún comentario a la pregunta? Diputada, si es tan gentil. Le van a pasar, si gusta, un micrófono ahí, diputada, para que no se estén levantando. Gracias, muy buenas tardes a todas, todos. Bienvenidas y agradezco a Karen la invitación a la secretaria general. Este es uno de los temas que más nos deben ocupar en el Poder Legislativo, porque si bien ya el Senado retomó una reforma secundaria para eliminar la brecha salarial, nosotros estamos en puerta de establecerlo en la Constitución. Por eso yo creo que este tema es de enorme importancia y en el grupo plural de diputadas en esta legislatura estamos trabajando para que… Yo creo que reunamos estos estudios, estas metodologías que se están estableciendo para que la redacción quede lo más acorde a lo que tenemos que buscar se haga en cada institución pública o privada para erradicar la brecha salarial. Entonces, yo propondría, si están de acuerdo, bueno, pues aquí está el Centro de Estudios de Opinión Pública, de las mujeres, la Unidad de Género de la Cámara, que hagamos esta mesa, que la pongamos para enero, de tal forma que la redacción de nuestra reforma constitucional quede acorde a todo lo que están encontrando en los estudios que hoy nos presentan y los que ya se han hecho en anteriores ocasiones, en los centros que tenemos aquí en la Cámara. Entonces, si me permiten hacer la propuesta, y lo llevamos al grupo plural para que lo analicemos y se incluya en la redacción final de nuestro dictamen que contempla la eliminación de la brecha salarial. Sería mi propuesta. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más desea hacer? La diputada María Eugenia Hernández Pérez quería hacer un comentario. Ah, perdón, este diputado nada más va a contestar la maestra Ruiz. Ah, no, solamente les quería comentar también que atrás del cuadernillo viene un QR donde viene, ustedes pueden consultar el estudio completo y ahí viene una revisión de siete países que tienen buenas prácticas en igualdad de género y qué hacen en sus marcos normativos para incluir la igualdad. Entonces, hay prácticas muy interesantes de lo que tienen que hacer las empresas en términos de igualdad de género, etcétera. Entonces, se puede consultar con mayor detalle y también vienen propuestas muy concretas para el marco normativo mexicano, ya sea en la Ley Federal del Trabajo o en la Ley de Igualdad, etcétera, en la propia Ley del INMUJERES. Entonces, para que sepan que pueden acceder a los dos documentos. La diputada María Eugenia Hernández Pérez tenía un comentario, por favor. Sí, solamente complementar lo que dijo el compañero que me antecedió en el uso de la voz. Yo soy temática del área de ciencia, tecnología e innovación y en los recorridos que hemos realizado en diversas universidades tecnológicos y lugares donde se realiza la ciencia, observamos, no nos hemos metido en un estudio de fondo, pero sí la simple observación denota que la mayoría de los científicos son científicos, que casi no tenemos mujeres científicas y donde las hay, tienen puestos abajo de los científicos. Entonces, yo creo que sí sería muy bueno analizar bien este libro, porque sí existe la brecha de género en el ámbito de las mujeres científicas y yo creo que es un tema que también hay que abordar en este tipo de estudios. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Diputada, la señora Laura Tamayo quiere hacer un comentario, por favor. Totalmente de acuerdo con usted, diputada, y ahí si me permite, hay un grupo, una AC que se llama Movimiento STEM, que de hecho está haciendo un convenio en este momento con la Secretaría de Educación. El Movimiento STEM va para las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería, medicina, que son las carreras del futuro, la verdad. Hicieron un estudio con personas, con tanto chicas como chicos de secundaria, ya saliendo a la secundaria en el momento que van a decidir qué estudiar. Y a mí dos cosas me llamaron mucho la atención. Primera, los muchachos a la hora de decidir qué carrera van a estudiar, únicamente 3% toma la opinión de los padres y familiares a la hora de decidir qué va a estudiar. O sea, yo decido y ahí nos vemos. Las chicas, 30%. Entonces, ahí empieza el… ¿por qué no estudias una carrera de niñas? No hay carreras de niñas, pero bueno. Entonces, sí tenemos un tema ahí bien importante que hay que empezar a trabajar desde la educación. Obviamente no nos podemos meter a la casa de las personas, pero sí podemos influir con los profesores y las profesoras, sobre todo en la parte de orientación, donde si la chica quiere ser ingeniera, pues que sea ingeniera y se acabó, ¿no? O sea, yo lo que les digo siempre, a mí déjenme sin trabajo, a mí quítenme. Yo ya no quiero estar en inclusión y diversidad, porque el día que ya no tenga trabajo es que ya lo logramos. Entonces, no, que cada quien estudie lo que quiere. Si una chica dice, oye, yo quiero ser de modas o no sé, pues también, ¿no? Se vale. Entonces, totalmente de acuerdo con usted. Sí hay un tema bien importante ahí. Sí creo que para el futuro como país debemos de ponerle mucha atención al tema de género en las ciencias, porque como les decía, estamos perdiendo gran talento. Si me lo permite, yo puedo buscar a la gente de STEM, que le pase el estudio porque está completamente dirigido a niñas en la ciencia. Y ellas hicieron, como le digo, el secundario, creo que hicieron también primero de preparatoria. Entonces, justifica lo que usted, como dice, no tengo el estudio, pero lo he visto, sí es cierto. Y yo con mucho gusto le puedo pasar el estudio que hizo Movimiento STEM. Muchas gracias. Queremos agradecer también la presencia de la diputada María Magdalena Olivia Esquivel-Nava. Muchas gracias, diputada, por su presencia este día. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta? Aquí adelante, por favor. Buenas tardes. Me da mucho gusto la maestra Liliana. Usted, en el tiempo que estuvo en los centros, usted se dio cuenta del nivel de sueldo que teníamos las mujeres y los hombres. Yo creo que también de ahí parte ese estudio que usted está viendo, que aquí en Cámara, cada quien tiene un nivel, pero hay gente que tenemos más estudios y ganamos menos que las que tienen estudios. Hay hombres que ahí también se ve la diferencia, que en ocasiones ellos tienen unos soldazos y nosotras como mujeres no. Entonces, sí me gustaría que la diputada y se pusieran de acuerdo y vieran todo este, no nada más en Cámara, a nivel México que pudiera esto salir, porque la mayoría somos madres solteras. Eso sí me gustaría. Gracias. Y gracias, maestra. Aquí había otra pregunta. Muchas gracias. Es una pregunta más para las autoras sobre los indicadores que encontraron. Mencionaban que antes de pandemia había una diferencial del 32% y para el 2022 del 20%. Entonces, a grosso modo eso significa que la pandemia no afectó en nada la brecha, no hubo algún impacto negativo, sino a una desaceleración. Si es así, entonces hubiera, no sé, disminuido 15%, no sé, estoy pensando. Es más el tema del teológico. ¿Si hubo un impacto o no hubo un impacto? Gracias. Sí, efectivamente la pandemia tuvo un impacto en la brecha de género. De hecho, se ve en los datos que justo en el periodo de la pandemia de 2019-2020, la brecha de género aumentó 3%, pero después ya como que volvió a tomar su ritmo a la baja. Sí hubo un impacto, de hecho también se observa con los datos, que hubo más mujeres que entraron al mercado informal, que dejaron el trabajo, ¿no? Sí hubo un impacto claramente y en la brecha de género se ve. Pero a partir del 2021 vuelve a tomar la tendencia que venía tomando a la baja. Por favor, sí, Santana Márquez. Muchas gracias, Ana Gabriela Núñez del CESOP. Para las autoras y tomando en cuenta la propuesta de la diputada, podríamos apuntar hacia la construcción de una serie de indicadores, no sólo normativos, sino asociados a políticas públicas, para no sólo hablar, porque ya ahorita tenemos dos conceptos de los que estamos hablando, brechas de género y brechas a la ría, lo cual abismalmente puede darnos diferentes consecuencias. Entonces, ir asociando indicadores precisos a estos conceptos a fin de hacer visibles muchísimos fenómenos, no sólo los salariales. Pongo un caso y aprovecho que está el mundial en boga, los salarios de las mujeres futbolistas y los salarios de todas las mujeres que participan en el deporte, en el caso de las mujeres que son árbitros, son abismales y entonces hay otro fenómeno, además del salario, se tienen que retirar antes si quieren ser madres. Entonces, esto es otra cuestión que forma más parte de la brecha de género que la brecha salarial. En este sentido, bueno, pues ir definiendo indicadores para estudiar desde lo social cada uno de estos fenómenos y apuntarlos en un estudio. Entonces, no sé cómo les parezcan a las autoras. Muchas gracias. Sí, alguien de ustedes desea… Sí, nos parece muy bien la propuesta que nos haces. Sí, efectivamente en este estudio nos enfocamos mucho en la brecha laboral, en el tema laboral porque las mujeres participan menos que los hombres en el mercado laboral, ¿no? Son las mujeres las que con el tema de la maternidad, cuando tienen a los niños y niñas, son las mujeres las que dejan de trabajar, ya sea de manera permanente o de manera temporal, o son las mujeres las que buscan trabajos más flexibles, y entonces por eso disminuyen las horas de trabajo. Y todo esto tiene implicaciones después en su carrera profesional. Entonces, el estudio se enfoca mucho en la parte de la brecha de género en el mercado laboral, precisamente porque vimos que es uno de los temas donde la brecha es más amplia, donde todavía hay más problemática, y sí, me parece que tenemos que ir acotando todo esto que está en este estudio, tanto en las prácticas en el marco normativo, como en los indicadores que ya tenemos, los estudios que ya se han hecho, que comentaba el del INCO, ¿no? Entonces, creo que sí hay que partir de eso y generar indicadores, porque sí hay brechas en el mercado laboral, pero hay otras brechas que a veces no vemos, que también están ahí y tienen alguna repercusión. Yo creo que hay que empezar a analizar, me parece que por eso esto es un ejercicio muy importante, que es empezar a visibilizar dónde hay brechas y dónde no, y dónde estén estas brechas, ir viendo qué soluciones podemos ir planteando. Muchas gracias, maestra Ruiz. Por favor, Sionta Navarra. Gracias, buenas tardes. Marta Juárez, del Centro… Ay, perdón, justamente ahorita. Del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, soy la titular del centro. Bueno, pues agradecerles la invitación a la presentación del documento Análisis de las Brechas de Género en México, y bueno, únicamente quisiera comentar que me parece que en esta pequeña conversación se van hilando ya ciertos aprendizajes que tenemos muy documentados sobre el tema del género y el mercado de trabajo. Uno es la brecha laboral y las diferencias salariales, que en efecto son conceptos distintos, pero también en el CELIJ, que así se llama por las siglas, en el Congreso de la Ciudad de México, realizamos un estudio específico sobre mujeres en el arte y el mercado de trabajo. Y es llamativo que independientemente del área en el que nos encontremos, ciencia, educación, artes, deportes, pues hay esos patrones que guían a toda la desigualdad de género. Uno que es la brecha laboral, la brecha salarial, pero también el tema del cuidado, que es un tema de la política pública en el que ahora estamos inmersas y que se está impulsando a nivel mundial, latinoamericano y México de manera sostenible. ¿Por qué? Porque las tareas del cuidado y el trabajo no remunerado siguen cayendo en los hombros de las mujeres en una mucho mayor medida y esto genera en gran parte las desigualdades. Así sea con las mujeres en el arte que participan en el empleo informal, en su mayoría, lo que les genera la falta de acceso a servicios de salud, de guarderías, de seguridad social en general, etc. Entonces, bueno, si hay como constante, sea el área en el que se empeñe con sus diferencias, por supuesto en ciencia y tecnología, pero sí esos ejes comunes que debemos de tener como muy hilvanados en términos de la política pública para avanzar en estos temas. Y es relevante porque en el Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, las diputadas y los diputados, ahora que ya el Congreso de la Ciudad de México puede presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, tiene mucho la preocupación, por ejemplo, de enviar iniciativas en materia de licencias de paternidad, de licencias de maternidad, de ampliar plazos, de pensar en otras medidas alternativas para apoyar a las mujeres que trabajan en temas del cuidado y en el ámbito laboral. Y todo eso pues tiene un impacto desde lo federal hacia las entidades locales. Entonces, me parece que esos diálogos que proponen para ir aterrizando de manera puntual estas necesidades que tenemos las mujeres en el ámbito laboral, además de los estudios en concreto en cada institución para ver cómo están las brechas en específico, pues me parece que es muy relevante y qué bueno que se esté dando esta discusión en lo público en la Cámara de Diputados y Diputadas. Muchas gracias. ¿Alguien más desea? Si no es así, la Cámara de Diputados les agradece su presencia y participación en esta presentación. Por su atención, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.